fuerte advertencia de alejandro gaviria a gustavo petro en 2026 se tiene que ir sale o lo sacamos el ex ministro de salud de educación alejandro gaviria las una fuerte advertencia sobre el presidente gustavo petro a quien apoyó en la segunda vuelta en 2026 se tiene que ir sale o lo sacamos dijo gaviria en respuesta a un usuario en equis que lo cuestionó por su apoyo al entonces candidato del pacto histórico las declaraciones de gaviria se dieron en la madrugada de este domingo 16 de octubre luego de una discusión en redes sociales a raíz de la crisis diplomática que se desató con israel que ha calificado de antisemitas las declaraciones del presidente petro un usuario le dijo al ex ministro ahí tienes tu explosión controlada arroba a gaviria u tenías miedo que roberto nos metiera en problemas y tu petro está nada de hacer que no llueva por blanco cuando petro y roberto hernández se enfrentaban en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en junio del año pasado gaviria adhirió a petro lo hizo bajo el argumento de que el país necesitaba una explosión controlada dada la crispación social a juicio en gaviria petro era el único candidato que podía garantizar dicha explosión controlada gaviria en esa discusión en redes sostuvo si hubiera ganado roberto petro sería líder de la oposición tendría probablemente 80% de popularidad el país estaría bloqueado de varias maneras y la elección de petro en 2026 sería casi inevitable habría que empezar a reconocer la complejidad del escenario que enfrentamos en la elección pasada y dejar de insultar a todo el mundo colombia necesita un frente democrático unión acuerdos parciales entre diferentes cuando petro ganó la presidencia gaviria fue nombrado ministro de educación sin embargo su pérdida posiciona la polémica reforma la salud de la entonces ministra carolina cocho en los costos del puesto en la casa de los niños cerraron filas en torno a corcho y perdieron la confianza en gaviria quien durante seis años había sido ministro de salud durante los dos gobiernos de juan manuel santos luego gaviria publicó un libro justamente llamado la explosión controlada en la que contó su experiencia de trabajar junto al presidente petro en ese texto gaviria critica la falta de método del presidente y la ausencia de políticas públicas que permita realmente transformar el país en redes sociales el ex ministro respondió ante la posibilidad de que petro decía permanecer en el poder luego del 2026 cuando vence su periodo constitucional si hubiera tenido incluso la más leve sospecha de un rompimiento institucional para quedarse no lo habría apoyado jamás en 2026 se tiene que ir sale o lo sacamos digo y